Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Expresar la solidaridad con el planteo de la compañera Di Tulio, estuvimos ahí, vimos lo desmedido del operativo policial. Días atrás hicimos una cuestión de privilegio también contra el gobernador Morales, por lo que nos había tocado padecer a nosotras como diputadas, que fuimos a tomar denuncias en esa Jujuy en la que no hay Estado de Derecho, no hay sistema democrático, no funcionan las garantías constitucionales. Y eso lo vimos nosotros. Atentan no solo contra Milagro Sala y la Tupac, los pobladores originarios, las mujeres, los trabajadores. Es una retaída de denuncias la que traíamos. Y hoy también, y hoy también venimos a traer otra cuestión de privilegio, porque aparte ese gobernador se ensaña con las mujeres, con Milagro Sala, la conducción de la Tupac, son 8 mujeres las que están detenidas. Nos persiguió una comisión que éramos todas mujeres diputadas de distintas bancadas, es un misógino machista. Y ayer detuvieron a compañeras de la CETEP, amas de casa, dirigentes, que estaban en una feria barrial tratando de vender productos para poder llegar a fin de mes. 72 años tenía una de nuestras compañeras detenidas. Eso es lo que hace Morales. Por eso decimos, a Milagro Sala la tienen que liberar porque violaron todas las garantías constitucionales. Tienen que parar con el Estado represivo. Tienen que volver a un sistema democrático. Y es una responsabilidad del Estado Nacional. Tienen que cumplir lo de la ONU porque no es Morales el que va a responder. Es el Estado argentino. Somos los 40 millones que vamos a quedar como cómplices de esa situación si no logramos que se cumpla esta resolución. Por una Navidad sin presos políticos y porque Morales o hace que se cumpla la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, o se va a tener que ir. Vamos a pedir el juicio político si de acá a que termine el periodo concesiones ordinarias, no se cumplen las resoluciones de la ONU. Dijo muy graciosamente Gerardo Morales que las resoluciones de la ONU son tan vinculantes como las opiniones del radicalismo dentro de Cambiemos. Siento los problemas que tengan los correligionarios en la alianza gobernante, pero las resoluciones de los organismos internacionales son de cumplimiento obligatorio porque hemos firmado las convenciones, porque hemos sido parte y aceptado la jurisdicción de los organismos internacionales. Y no van a venir ahora con esta actitud antidemocrática de querer excusarse trasladando la responsabilidad al Estado Provincial de lo que es, a partir de esta resolución, responsabilidad de los tres poderes del Estado Nacional, del gobierno, del poder ejecutivo, mal que le pese al Malcorra y a Brugge, también de la Corte Suprema y de este Parlamento. Por eso apoyamos los distintos proyectos de resolución, el que presentó la diputada Gallar pidiendo que esta Cámara se expida en el sentido del cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la inmediata libertad para Milagro y el resto de los presos políticos de este país. Y también de la diputada Raberta, que se constituya la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso en defensa, no sólo de Milagro de la Tupac, en defensa del pueblo jujeño, frente a este tirano que está arrasando con todos los derechos, con todo lo que es el Estado de Derecho en una provincia. Y si, vuelvo a decir, Morales va a seguir con esta ilegalidad, vamos a pedir el juicio político de los ministros que sean cómplices y la intervención federal, porque acá, cuando están en juego las garantías constitucionales, no se puede usar la camiseta partidaria como eximente de responsabilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.